Estamos grabando una vez más porque esta hueá de programa es bastante inútil Tch Hay que decirlo ¿Como la inteligencia artificial de este juego? Sí Se está jugando en difícil, ¿cierto? Sí Sí Ay, qué horrible A ver, a ver, a ver Difícil Ya, un Ay, quítame Que es mentiroso el Quítame el corazón ¿Quién fue el que dijo que es difícil los minions te quitan con cuero corazones? Impolímite 60 Ya, Nicolás Corbelán dijo que es difícil Los molos pegaban cuático Y que era más difícil Ya, vamos a ver Párate ahí Ah, bueno, sí Quítame el que se Quitan de agua los corazones, no te sé Me gusta el Michael Bay que tiene la espada Michael Bay No, los brillos eran del... Michael Bay No, los brillos son del J.J. Abraham ¿Sí? Sí, vamos a Twitch Si los encuentro igual Como la misma huella No, pero si uno explota El Michael Bay es el que explota El Michael Bay sería Tira la bomba Michael Bay Michael Bay Michael Bay ataca ¡Oh! ¿Qué es esto? What? What? Bienvenidos a un nuevo gameplay Semi-review Que... Esta es la parte 2 Si quieren ver el video De la parte 1 Tienen que hacer click en el... La hueá que ponga aquí Que está en el canal de OZO Sí, este es Hyrule Warriors Ver 1.2.1 Porque tiene un update Hace poco me dio un update Donde hay un nuevo skin Bla... No lo puedo descargar Porque no está disponible Así que digo El update tiene un skin Pero no está disponible No está disponible No está disponible Ah, es que bueno lo tiene en Chile Sí, sí ¿Te acuerdas que si fuera Japón? Uh, estaría descargado 20 veces Claro, llegaría el tío En la primera parte estuvimos haciendo una pequeña review de todo el gameplay La historia, todo eso En Legend Mode, que es el modo de historia Pero ahora vamos a hacer uno en Adventure Mode Que es como lo más bacán que tiene el juego Esto de Network Sí 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 Y aquí uno Tiene que viajar Tiene que ir como desbloqueando el mapa Es como una combinación entre el Zelda clásico Uh, sí Sí, porque son... Son terrenos Hay un barrio Los terrenos tienen la gráfica de eso Y aquí te dice Los tesoros son un corazón Y dos arañas De Skull... Aña Vamos, vamos Vamos, una araña Aquí tengo un corazón Aquí corazones Para Shake Para Shake Ah, vamos a ver la araña Aquí... Qué wea Adventure Battle Arranc... Requiere para el rango A Rango A Tal wea Espérate, a ver... ¿Cómo vamos? Ah, no, tengo que empezar desde aquí Sí, con el C Uhhh ¿C? Con el C Con el C ¿Cuál es C? ¿B? Que ahí dice C Ya, dale B Pero pelea, pelea Pelea B Ah, ¿Bronce? No The Game Battle Ah, ah The Game Battle No, no Esto es la primera vez que lo pruebo Así que... Hay dos players Bueno Bueno, bueno, bueno Ya ¿C, cual va a hacer tú? No sabes, ¿Cuál crees que voy a hacer yo? No, no, ya llegó al link Para darle La Experiencia ¿O no? Para tener... No, ¿Puedo retroceder o no? Retour Anda, rupees Light Rupees Rupees Yo voy a ser Hatsune no Miko Esto es con cariño para Satochi Personaje de LOL Personaje de LOL Que canta también, tiene una banda Esa, esa Esa, esa Esa, que es Kill Awoken 25 animal defecto Pero si yo lo desperté Es que parece que durante la batalla Pero lo puedes seleccionar Yo quiero saber si puedo mejorar el arma Ah, si puedo, envasar Ya, esperate, veamos Smitty, no, Smitty Smitty, crafty Armas Select Face Women Google Subsidy Ahí, ahí, dale ahí Yo voy a Transfer Skill, dale 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 Ah, parece que es como Esa, tiene una Skill ya Pero no sé Pero no sé ¿Qué hace? ¿Está ocupado el slot? No ¿Cachai? Pero what? Fuck you Si es medio confuso el Es que el crafteo de armas Así que es como que apretar a A Nomás De las ventanitas ¡Vendenen la wea! Es como no No, tonto ¡Las esfuerzas Mía! Este va a ser un gameplay Nomás Porque ya estamos ¿Qué horas son las 6? Si tanto Perdón 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 Hemos estado wayando harto con Chet Please understand Hay un límite de 10 minutos Y aquí hay que hacer Derrotar 300 Derrotar 300 enemigos en 10 minutos Somos legit No, así Es que no hay más ganas de vivir ahora Dale, lo de Skulls Necesitamos de esos Yo me encargo de aquí De los minions Yo estoy jugando aquí Juega, mujer ¿Por qué no me están haciendo nada si yo hago lo mismo? No puedo echar minions con las bombas No puedo echar minions con las bombas Bueno Tienen material Recuerden aquí Que yo estoy material Terminamos, no? Ah, burra Ah, por lo menos hay voces Son Eso es lo más bacán De los mapas que tienen los voces Los voces son medio Jodidos pa Pa derrotar Tienen su Su técnica A lo bien en Zelda, no? Si, si, si Tienen que usar Diferentes habilidades Para derrotar Ya, ahora ¿Dónde estoy yo? Yo me encargo Yo estoy la flechita amarilla Ya Oh, oh, oh Vale Ya Creo que Venga Ahí está Ahora sí Y ahora hay que pegarle a dos longas A dos longas Ufff, la cantidad oh, y eso muero, muera lo de repente tu no es malo, 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 no es malo es que el juego no está haciendo no entendi, prueba van a abortir no hay frases japonesas por el mes con... ¿qué? ¿cuál es el plan de...? ah, no sé, Proxy la que habla, pero dice que el link habló ¿yo? ¿yo? yo voy de paleta porque es nada nuevo ¿que me agarró aquí? no, tiene minutos para derrotar todo lo que podamos entonces es necesario que estemos los dos en el segundo lugar ¡ay! para aquí ¡estás cariño! ¡estás cariño! ¿te fijaste cuánto voy a morir? no oh mira hola soy Lana te voy a partir la raja encima de punto ¿y eso sería? ¿por hoy? no, no, estoy ganando ¡eh! lo logramos lo alcancé a recoger en materia buena hoy hay más that went well yeah great job link ¿por qué no hablas? ¡habla mierda! no, no se gastaron plata se gastaron plata para hablar en los loading screens pero no en la cinemática es que por último la verdad así es en la hueá ahhh adelante adelante ahora teni ahora teni strength darkness esas son las hueá que agarramos ¿es que Midna desbloqueó algo? es que agarramos un arma que es para Midna ¿cachai? se bloquea para ella la ala posting tu tienes que conectar verdad es que yo pensé que era para otra weá pero que pico tu tienes que conectar ohhhh tu madre que te ven por ahí tanto si ya te has conectado wi-fi parece que fue porque cancelé hay un nivel de 3 weá un vou en la galería Ande para allá, ande para allá Seguí para las dos esculturas Ah Para desbloquear las putas imágenes Verdad, los wallpapers que no sirven para nada Oh, y con caleta Oh, y había tres personajes Estaba la princesa A ver que es la impa O este Están bajo nivel Eso es para Más rubias Dale Es miti Ahora si se le ve bla 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 En el cero, ahí Cero, ahí Ahí se le puede poner stream Oh, bomba Oh, stream Dale Chris, ese ¿Cuál sería ese? Ese combo Ah, vale ¿Ese sería ahí, ahí, ahí? O Ahí, ahí, ahí O sería Ahí, ahí, ahí Hay que llegar a cuando juguemos con Ganondorf Con Ganondorf Y con este buen gay maraco ¿Qué? Del... ¿Sword? Skyward Sword Un buen gay maraco Vamos rápido Lana del Rey ¿Dónde quiero? Aquí puro amigos, puro amigos, puro amigos Puro amigos, puro amigos Ya, me salió de los estandards Aliens Aliens Estandards por un lado y yo voy por otro lado ¿Qué? Oh, adivina con que comité Tengo un nuevo combo Y qué huevo voy a hacer todo el otro ¿Y qué huevo voy a hacer todo el otro? estoy chargeteando es que por un momento pensé que el que había hablado era la gata que te dijimos, que nos fuéramos uno por el cabo del día tú quédate ahí, quédate ahí mira, yo voy por arriba porque arriba aquí este polimitado aparece oh esta, oh esta cerrada el kit por abajo el kit por abajo, mira yo, tu, el kit no me importa eso por abajo, por abajo, por abajo que no os cura las marcas que están ahí uff while inside kit, with barriers, your warrior and your warrior's allies will continue to take damage what? to do this, your warrior will continue to take damage ah? ah, están agregando nuevas mecánicas oh no, estoy reciendo daño donde hay failes necesito failes hazlo hay que ver a la� a la apertura de esta街 ah la concha de tu mare oh! material 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 oh y también camino más lento No le están agregando más dificultad, en el modo historia no tiene esto Ah, ahí está Espérate, ¿alguien me puede explicar qué es esa hueá negra que está plonando? ¿Ese triángulo? ¿Ese pirámide? No, arriba, en el cielo Y ahí directamente Ahí está ¡Ah, ahí está! ¡Esa es la fairy! ¡Esa hueá había que liberar! Ahora hay que ir allá Lo voy a bajar también Y ahora voy para allá Espérate, ¿es que solo tenemos que matar enemigos o...? No, hay que defender, ahí sale, save the planet alien forces Muy bien O sea, hay que gancerlo todo con el ultima para... Claro Uff Wait, Capitán Esas son las mismas que había explicado en la historia Y ya no jugando a este rato Bueno, no tuvieron defensa de nadie No, 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 no ya, este lugar se me hace todo el rato es como OP puta la... ay, perdí el movimiento especial es que le doy con apretar a A pensando que la va a golpear pero se volvía que es con el movimiento de un movimiento 51 cabos oh, ahí está el boss corre y a listo, tan grato voy para abajo voy para abajo voy para arriba hay un... esa... esa... ahí hay... esa hueá en falta voy para acá ahí está voy para acá voy para acá voy para acá el jefe de aquí... oh, fuck hay un material hay otro material va... no le puedo... ¿puedo coger? what? aquí no se puede entrar material ahí supuestamente ya no hay problema yo estoy ahí... ah, sí, yo cacho que es porque no he podido terminar aquí supongo o eso me parece lo he hecho lo he hecho... lo creo ¿no? ¿ah, dónde? lo he hecho lo he hecho lo he hecho lo he hecho es decir, es que te vi... como... al lado, al lado, al lado de este... al lado, al lado... me moví, me moví así y salió algo que lindo, donde apareció antes que hicieras oh, apareció Chey, what? parece el maldito Chey te juro que no se de dónde, mira la vez que era antes que hiciera su nombre del poder de la magia ahí está la escultura cuál? miren, ahí está la telaraña en el mapa ah, chucha tú, búscala, debe estar por ahí la araña corre más rápido yo estoy en mi commander es que no tengo buen sonido pero dónde está? no se me va a perder la hueá brilla en todo caso no se me va a perder no se me va a perder no se me va a perder pero qué están todos parados? idem, transporte, is escaping ¿Vale? ¿Vale? A ver, le va a estar conmigo Si, salga todo el tipo Este es el más despierto del medio A ver, venga, está con la araña todavía Bueno, se supone que mete ruido con la araña Si, pero que se escucha ruido, pero no, 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 no No, 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 no Ahí está ¿Ahí está? No, no, es que ahí está corto, no me va a tocar aquí Pero no quiero ver el solar de fuera No, oye, ¿pa' dónde va? Por lo menos eso está la araña No, 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 no Uhhh, me dio un arma Oh, acá Sí, ahí parece que hay la... Acá está la araña Listo Acá está en forma de mostrarles la araña yo, pero... En estos momentos como que no soy la mejor persona, pero... Disculpen amigos, disculpen seguidores que ven todos mis videos No, no, no tengo mal No tengo todos suscriptores de tiro de Gloves Mira, voy a la... Voy a defeat the enemy commander Voy a la misión... Ah, el Wynton robo ¿Y Wynton? Ya, voy Cagaste, Cagaste, Cagaste Pero no sé si no parece que lo viene de su... No 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 no, de repente No, no no no, no 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 Ay... ¡Vati! Voy a usar la tiro mi especial Voy Uhhh Oh boy... Dem? ya le quité la meta le quité un poco más ya lo voy a matar ya le pegué los meos combos no, esto es tan fácil esto es tan fácil un espadazo caleta de rupias no rompiste los jarrones no hay material o cosas así ¿qué hace la princesa celda ahí? ahora vamos faster par de poderes que se le ocurre la misma acabo AAB cinco mil dieciocho mil rupias bacán, con eso uno puede levelear su personaje OP 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 bacán, tení más corazones la arpa es charcha el palo también es charcha sirve ¿a dónde estamos? carleta si, estaba viendo el mapa brígido, ah, estoy yo aquí estoy yo ni un poco o no... odo ooo... agarré ahí ya está ehh, va a salir me puedo caer los acantilados hay que capturar todas las torres hay que capturar todas las torres donde esta el boss donde esta el boss no hay boss aqui los jefes de torres estoy lleno de una torre y no hay jefe me estoy moviendo no hay jefe hay otra guardia parpadeando hay dos tipos de parpadeos hay otra guardia parpadeo hay otra guardia parpadeo hay otra guardia parpadeo oooop aparece un cuco oooop por eso digo cuco cuidado cuco cuco hay que avance y tuve almacen ¿Qué? 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 Ah, pues yo no le puedo ver ¿Cómo le hago ahí? A ver, capturé una... ... de las palabras que están en el corre Yo no la puedo robar porque me aparece una esponera en mi bolsa ¿Qué? 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 ¡Ahí está! Un poco así Y ahí está, listo, liberado Bueno, yo voy a ir al medio ¿Dónde fue el cubo? ¿Qué? ¡Ahí está subiendo el cubo ya! ¡No! ¡Está de lugar! ¡No! ¡Está de lugar! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué? todo cuidado, mamacumo eeeh, esa es la que se juntan si, es la que se juntan mira 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 así se hace el Z tutorial tutorial, how to play es común derecha, B él también muere hasta que la muralla que se levantó listo, hicieron el Z Z no ataca yo voy a listo, liberé la mitad si tu estáis mid yo voy a down chiste, chiste jjjjjjjjj 30 kill multi kill kill ¿por qué no voy a estar? auta otra otra ¡Otraaa! ¡Tío, pues ataca a mí! Volga, ¿cuál es el south? Sí... ¿El sur? Es que ¿cuál de todos es? ¡Puro un árbol! ¿Cuál? ¡Un árbol! Creo que es este... ¡Ah, ya! ¿Está Volga ahí o no? ¡No! Pero... Tengo que defender aquí, por favor ¿Vara usar el... ¿Vara usar el... ¿Vara usar el Faerie? ¿What? No lo necesito No lo necesito ¡Hola! Ahí está el jefe Listo Llegando a los enteros ¿Aún están los materiales? Ah, para que no llegue a mí No... No, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No... No, no... No, no... No, no... No, no... Te daré de ir no con si os es... ¿Vará a estar liberado? Oh, los cubos Oh, Zelda Llegaron los cubos ¿Por qué nos puedo liberar de esta parte? ¿Qué onda? Todos se están mirando Aquí los guerreros nos están peleando Ahí está no cierto Oh, por fin, espalneamos ¿Ahí está? ¿El tarjetivo? Oh, por fin Ya me falta Dole jungla Ah, jajajaja Material Ah, ahí está Ah, loco Está enojada, está enojada Está enojadita Y te activo, y te activo mi super técnica ¿Dónde está? Empacame la, empacame la, empacame la, empacame la No podía hacer nada No podía hacer nada Pero no lo matas todavía A ver si no es importante Ya, ya no va a traer agregantes Ven para acá, venga, 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 venga Venga, venga para acá, venga, venga, venga Venga para acá Vuelve chuntos con las flechas, ahí está Vuelve palma con las flechas Vuelve palma con las flechas Viste, ocho mil rubias Rango B, what? Item card, a ver si acabo el Item card Meh Uhhh, el casco de Volgas No sé para qué sirve, de ahí mañana lo veo Ya, dejémonos aquí Igual grabamos caleta Entretenido el nuevo juego Si tuviéramos menos sueño Estaríamos así Si tuviera un procontroler también sería bueno Wow, 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 wow Estaríamos así, cachai Y si tuviera un procontroler también ¿Qué dicen? No, you have a candle, try searching on the map You can find new weapons Ahhh Ah bueno, gracias Ya, eso, gracias por ver Nos vemos en el siguiente capitulo Si quieren ver la primera parte Tienen que hacer click en el link El botón weá que tenga aquí en la pantalla Y todo eso Ozone.cl Chancho Rod Facebook Monoxelgamer Tivo Ripper Nintendo Zelda Hyrule Dain a ti Chancho enemigo Chau 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 chau